hola buenas tardes a todos y a todas espero que estéis por ahí que estemos en directo pero que sí bienvenidos 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 a una nueva edición de comic on demand que en este caso vamos a dedicar buenas tardes a todos y a todas espero que estéis por ahí estemos en directo pero que sí bienvenidos welcome welcome y todo eso a una nueva edición que lo tienes abierto el link en algún lugar bienvenidos y en bucle además en un browser seguramente te tendrás abierto el youtube a ver de quién habláis esto tony ya está ya lo tienes ok continúa que era el browser tony en el navegador debes de tener la pestaña de youtube abierta porque te está sonando a ti en chrome o en safari o en firefox cualquier cosa de browser que tienes abierto tendrás el youtube abierto sí sí es cuestión de cerrar el youtube donde sea y ya está y lo tenemos a través de zoom y ya está volvemos ahora sí hola ahora está bien creo que estamos bien sí sí ahora está bien tony volvemos a empezar bueno como decía antes bienvenidos a todos y a todas a esta nueva sesión de comic on demand donde vamos a tratar un tema peculiar un tema que yo creo que es muy interesante que es las adaptaciones literarias al cómic de la novela a la novela gráfica bien entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a presentaros muy brevemente a todos los autores y autoras que tenemos aquí con nosotros y también a su editor y luego haré yo una breve digamos iniciación a lo que ha sido las adaptaciones de cómic de novelas que se han hecho el cómic en españa hablaré muy mucho más brevemente de esa cosa tan rara de ese sello lo que sea que se llama novela gráfica y luego ya entraremos directamente en materia o sea que lo primero es saludarlos a todos voy a hacerlo uno por uno en primer lugar saludo a tony feixula hola tony qué tal cómo estás muy buenas muy buenas muy buenas está aquí por su adaptación de la novela patria de fernando arambú luego también saludo a salva rubio salva qué tal cómo estamos qué tal buenas tardes buenas guionista en este caso concreto de max los años 20 que está basada en la novela bueno más que basada ya hablaremos es el personaje de la novela el tango de la guardia vieja de arturo pérez reverte dibujado por robert exacto saludo también a hernés sala hola hernés cómo están muy buenas hernés sala es el autor de la trilogía de bachán perdón que adapta evidentemente las tres novelas de dolores redón saludo también a sara soler hola sala que está sara que tal que ahí vamos autora de la adaptación de en la oscuridad la novela de antonio pampliega a claudio stasi qué tal claudio hola qué tal chao cómo estás chao claudio es el autor de la adaptación de la ciudad de los prodigios la novela de eduardo mendoza y saludo también a david hernando que está por aquí hola david hola qué tal qué tal qué tal david es el editor de planeta cómic y escritor bien pues ahora vamos a empezar compartiendo pantalla si es que no bien de entrada no me aparece lo de compartir pantalla por tanto perdón voy a volver a abrirlo que va ahora tony vale voy a probar aquí está bien vamos a empezar se ve bien sí sí lo que más es que yo tenía antes compartir pantalla y ahora no tengo que compartir pantalla empiezo bueno vamos a hablar un poquito muy brevemente de las adaptaciones como decía el cómic de novelas de literatura vamos a centrarnos en españa porque claro el tema es muy amplio como podéis ver lo que yo he visto las primeras veces la primera vez parece ser que se adapta al cómic una novela curiosamente es aquí en españa y es esto que veis en una colección llamada titulada colección gráfica te veo que en efecto tiene que ver con te veo ya que su editor era el mismo editorial buigas una colección curiosa porque era paisada grande de 21 por 27 centímetros donde se adaptaban al cómic novelas sobre todo de julio verne también de alejandro dumas como estas que veis aquí y como veis la adaptación al cómic es muy discutible en el sentido de que aquello era un cómic lo que se llama la protohistorieta o sea que era una viñeta y debajo un texto súper grande que explicaba la acción por tanto las adaptaciones son relativas otra adaptación que apareció un poco después en 1918 son las novelas en láminas de periquín que como se puede leer aquí dice interpretación gráfica de la celenoblera de aventuras burlescas de alfonso daudet aquí se hicieron pues unos ocho títulos con novelas de verne cervantes don quijote de la mancha tante o las mil y una noches en 1941 hispanoamericana ediciones publica una adaptación en dos números apaisados como podéis ver otra vez de nuevo de la novela don quijote de la mancha realizada o dibujada por esa paría fijaos en el título la colección se llama la novela gráfica qué cosas no luego hablaremos de la novela gráfica es de 1945 la editorial reguera que era una editorial que publicaba novelas literatura se decidió a publicar esta colección que adaptaba en efecto al cómic ahora sí novelas de diversa procedencia entre ellas novelas de charlotte bronte eugène marlis charles dickens emily bronte hoy si tuviéramos una cierta edad que es mi caso pero no el vuestro porque todos sois muy jóvenes recordaríais esta colección que se llamaba historias de editorial bruguera una una digamos algo nuevo relativamente nuevo en aquel momento que eran unos libros el texto resumido de la novela y cada tres o cuatro páginas la adaptación al cómic con lo cual podías leerte que es lo que hacía yo solo la adaptación al cómic y más o menos te enterabas de que iba la novela se publicaron 204 tomos entre 1955 y 1965 y luego aparecieron muchas otras colecciones relacionadas con esta colección aquí podéis ver a la izquierda una página de cómic en este caso dibujada por luis vermejo poco después en 1959 editorial valenciana publica esta otra colección adaptación gráfica para la juventud de nuevo adaptando novelas por ejemplo de stevenson o de julio verne don quixote de la mancha de nuevo realizadas por autores como rocal remo y carpa o claudio pinoco atención a esta colección porque como podéis ver lleva el título de novela gráfica para mayores o hablaremos de las novelas gráficas muy brevemente pero quiero deciros que entre 1958 y los años 80 en españa hubo un formato muy popular que se llamaba novela gráfica para adultos eran tebeos en formato bolsillo de 12 por 15 centímetros más o menos con historietas que se supone que eran para adultos cuando en realidad eran para jóvenes los editores escogieron este formato de novela gráfica para adultos en portada porque como había una legislación sobre las publicaciones infantiles y juveniles entre ellos los tebeos y era una legislación muy dura se supone que de esta manera podían solventar esta legislación y hacer otras cosas cosa que no fue exactamente así pero aparecieron muchas colecciones de este tipo entre ellas esta novelas gráficas clásicas donde se adaptan también diversas novelas clásicas por parte de ediciones torre lo que decía antes en 1967 bruguera empieza a publicar en sus revistas una serie de adaptaciones al de novelas clásico de novelas clásicas sobre todo juveniles y tres años después empieza a recopilarlas con el título de joyas literarias juveniles otra colección muy popular de bruguera aparecieron unos 269 números hasta el año 1984 los autos adaptados eran sobre todo bernet stevenson dickens james finney moore cooper salgari o mark twain también en 1970 71 aparece una red llamada trinca que publica curiosamente diversas adaptaciones al cómic no gris dos por ejemplo de juan arranc estos son las ediciones que se hicieron los 12 trabajos de hércules de miguel carriol o de nuevo don quijote en el caso y leopoldo sánchez manual de manel manuel de pedrolo un autor catalán bien vio cómo se adaptaban dos de sus novelas la civilización son mortales y mexeme que han escrito el segundo origen en los años 80 por parte de la editorial lacha en 1982 destaca también una adaptación de tirán loblanc hecha en tres números por parte de editorial bruguera de barrio lela canmain andrew martín y dibujada por jaume marshal y ya más recientemente la edición ssm publica varias adaptaciones al cómic ya más modernas no en formato novela gráfica pero en otro formato libro digamos bueno dibujadas ya por autores más modernos más jóvenes con adaptaciones pues como veis aquí de amadis de gaula el médico a palos de morir el monte de las ánimas de becker o el extraño caso de doctor jekyll y mister high realizada por santiago garcía y javier bueno ahora entraremos en materia pero vamos a hacer un breve repaso histórico que no el tema novela gráfica que todavía no tengo muy claro si es un concepto de editorial si es una línea editorial si es un hombre para vender libros a los mayores de edad o una nueva forma de contar esto el caso es que ese concepto de novela gráfica podemos retrotraernos a digamos bueno principios de el siglo con algunos grabados realizados por france pasarell lingüar ya como padre o laurent hay como veis aquí digamos ya tenía esa intención de narrar algo en en 1930 parece que don't hear wrong de mil dos jamás parecido en un coche hay problemas de audio tengo problemas de audio si se oye un poco a ver no sé si claro yo no sabía si era yo pero al final creo que es usted a ver si ahora sí bueno venga sigo a ver si hay suerte seguimos en 1950 parece una picture novel o sea en este caso algo parecido al formato novela pero absolutamente en viñetas en cómics esta de aquí it rains with lust y en 1959 el gran harvey kurzman publica un libro con historietas nuevas titulada jungle book también a formato de novela en 1976 corben adapta blue the star de robert y howard el cómic y ahí aparece por primera vez el concepto novela gráfica en un texto se habla de graphic novel pero dos años después quien realmente revaloriza el término es will eisner will eisner publica en 1978 un contrato con dios él quiere digamos no la quiere vender a una editorial habitual de cómics porque en aquellos momentos lo más habitual son los cómic books y busca un concepto nuevo para intentar convencer a un editor en este caso para netbooks el de novela gráfica lo consigue y publica esta gran obra más pero porque en 1967 hubo para publica su primer da libro su primera historia larga de corto maltés la batalla del mar salado 1967 que ya es una novela gráfica en el sentido de que es una escrita con muchas páginas con ánimo plenamente narrativo y también evidentemente para adultos y recordemos también que en 1978 casterman porque la revista así ver en revista que república también lo que lo que ellos llaman román gráficos o sea historietas muy largas que tienen digamos un componente lo de lo que ellos conocen como novela ya en 1986 aparece la primera parte de mouse de are spiegerman que es la que acaba de rematar el término de concepto novela gráfica y en el año 2000 tersepolis el primer tomo de margen satrapi y aquí en españa pues podemos empezar más o menos de novela gráfica o de esta novela gráfica posiblemente con las publicaciones de arrugas de paco roca y de maría yo de maría y el galla con lo cual si os parece voy a hacer una presentación de cada uno de vosotros y empezamos ya con las preguntas vamos a ver tony feixula lo pronunció bien o no sí sí más o menos a ver que digamos que tampoco quiero corregir demasiado porque como es el apellido de salvanes es igual bueno lo dejamos en tony lo dejamos en tony sí bueno tony estudió bellas artes en la universidad de barcelona ha compartido su actividad profesional entre la animación los cómics la ilustración y el dibujo publicitario 2001 que se encarga del diseño de escenografías para la película de animación el fin la leyenda de filmax en su carrera de dibujante de cómics empezaría en el año 2000 en planeta de agustín con una historieta corta publicada en el reino salvaje de cunan después publicará también distintas editoriales francesas como semi con alexander nicolávic realiza el álbum central cero publicado por sol y ediciones entre 2008 y 2010 y con tolionistas y a michelle mitil gian realiza dos álbumes a la novela romántica francesa el rojo y el negro de estén en estos últimos años ha colaborado con diversas historietas cortas para varias publicaciones españolas y ellas ha realizado portadas y también ha realizado diversas series o miniseries para dar horse comics o bale los jones o deep inside toni es el autor de una de una adaptación que para mí es muy complicada toni en la novela de fernando aramburu patria y escribes un final de esta edición que me parece muy interesante en el que hablas de la necesidad de que haya un narrador para que como para poder enfocar mejor esta esta adaptación cuéntanos cuando te hace de nuevo me imagino que lo primero que haces es leerte la nota si no te la has leído ya pero cómo cómo piensas de entrada en que se puede adaptar una novela de estas dimensiones si a ver que digo es que la novela la ley unas tres semanas antes de que me propuse no oficialmente la adaptación pero precisamente por lo que estás diciendo tú pero la vi me parecía tan tan compleja y sobre todo tan extensa para para lo que estaba digamos ajustado a la a la extensión que en principio tenemos a palabra con la editorial y al y al y al consecuente precio que tenemos que hacer que realmente la descarte y lo que es que esto es como con todo que es que yo tengo la teoría de que no hay materia que no se puede adaptar es que yo yo digamos que yo yo tengo la teoría de que cualquier cosa aunque sea una tontería completamente abstracta que tiene que ver con marcianos con que son que son yo que sé gotas que se mueven el espacio digamos que incluso eso se puede hacer interesante que no existe nada y además es el una vez me lo propuso para mí fue el era un desafío claro era un desafío el el hecho de saber voy a voy a pillar un material tan difícil y tan supuestamente y inadaptable y voy a convertirlo en algo adaptable y y claro la la mayor duda de todo era si mantener la misma estructura de la novela que que tiene esta especie de estructura de mosaico de no es digamos una especie de crónica intimista pero por ser intimista no 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 transcurre de una forma cronológica sino constantemente vuelve va y todo esto y claro yo yo pensé si durante años has querido hacer algo que no que no tenga que no tiene una una narrativa lineal por qué no hacerlo ahora no y era la ocasión perfecta perfecta para ello y aclaró a lo que iba no 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 es que te iba a preguntar que me imagino que evidentemente no se han adaptado todos los para los pasajes de la novela se han adaptado todos sí sí que digamos que literalmente los ciento veinticinco capítulos digamos que para cada capítulo están a priori estableció el el orden como son ciento veinticinco y la extensión digamos que estaba a palabra eran de doscientos cincuenta páginas lo que hice es para cada capítulo le le adjudiqué dos páginas del cómic y lo que hacía era más que dejar fuera he hecho un proceso de síntesis muy 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 animal no sabíamos que eso de síntesis que hice ha sido voy a recovirtir en imagen todo lo que se puede recovirtir en imagen y a través de texto voy a quitar todo lo sobrante y yo al final pues según el feedback que me daba la gente realmente la mayoría me decía que realmente no tiene una sensación de omisión y esto de haber todos todos los que lo han tenido pero que digamos que a priori nunca he tenido la intención de acortar nada era la intención era si fernando está describiendo todo esto intentaré que todo esto está allí imagino que ha sido realmente complicado te oigo mal te oigo mal que se te ha escuchado muy mal decía que me imagino que ha sido realmente complicado lo que estamos hablando ahora fue la mayor complicación y lo que me llevó más tiempo el proceso de síntesis y es y digamos que es donde uno aprende más no se se da cuenta que hay muchísimas estructuras hay muchísimas redundancias tanto de texto tanto como de imagen que en la que está cayendo constantemente cuando se está creando una narrativa y durante la deconstrucción de la sim del texto porque digamos que es un proceso de construcción te das cuenta perfectamente que hay un 40% que se puede dejar fuera porque la palabra hablada exige de cierta repetición digamos que el escritor necesita repetir conceptos para que el lector no se pierda y todo esto teniendo en cuenta que a nivel de temporalidad una novela gráfica funciona como un todo o sea es decir ni la música ni el cine uno los puede abarcar de un vistazo toda la obra o sea digamos que no la tiene despegada en el espacio y pues estamos con este concepto a sabiendas de que el que se quiere enterar más de algo o tiene la sensación de que se lo saltó perfectamente puede volver digamos que sí sí que eso es un soy consciente de que esto es exige bastante esfuerzo por parte no digo es bastante esfuerzo pero quizás esfuerzo mayor por parte del lector pero era un sacrificio que se tenía que hacer para poder meter todo en la obra muy bien tony luego volvemos contigo voy a seguir ahora con salva salva rubio es guionista ha escrito novelas gráficas como el fotógrafo de manhausen o monet nómada de luz trabaja para editoriales de cómica europea sobre todo francesas y belgas y bueno salva a ver tú no adaptas exactamente la novela al tango de la guardia vieja no no dime no no te respondí a tu pregunta no la realidad es que bueno cuando Arturo en este caso fue al dibujante a Robén del Rincón él y Arturo se conocían y cuando Arturo le planteó hacer una entre comillas adaptación porque Robén sí que ha adaptado literalmente algún relato y alguna cosa de Arturo pero para Max él tenía claro Arturo me refiero tenía claro que era un personaje que había tenido muchas aventuras a lo largo de su vida y él como novelista sólo había tenido una novela para contar unas cuantas entonces él decía que quería a alguien que contara más aventuras de Max pero no quería inventárselas él ni quería darnos ningún tipo de guía él simplemente nos regaló el personaje y nos dijo hacerle vivir esas aventuras que yo no puedo escribir y de hecho quiero que las escriba otro para sorprenderme yo mismo muy curioso de todas maneras una pregunta cuando tú escribes el guión me imagino pregunto tienes que pasárselo a Arturo para que el de lo que hay sí pero de forma testimonial es decir nunca tocó una coma nunca hizo nada era sincera esa intención de bueno dejarnos hacer lo que quisiéramos obviamente nos dio unas guías y esas guías básicamente eran no traicionar la esencia del personaje pero Rubén y yo trabajamos mucho en intentar conocerle como si fuera una persona real y pusimos el máximo cuidado en que el personaje de la novela estuviera en el cómic cosa que también tenía un cierto desafío porque contamos la primera aventura de Max cuando todavía no se ha convertido en el personaje de la novela es una especie de joven prometedor que no ha desarrollado todavía ese carácter de Galán y durante esta novela lo asume o se crea en él entonces hicimos un pequeño juego que tiene que ver con la adaptación pero también tiene que ver con la media narrativa con la inventiva pura y dura nos lo pasamos bien la verdad ¿A ti te resultó muy difícil meterte en la piel de Max? No, no porque la suerte que tienes es que te dan un personaje construido y que tienes si habéis leído el tango de la guardia vieja son tres momentos de la vida de Max más joven, más maduro y ya casi en la tercera edad y es un personaje que ves como va sumando esas capas de dramatismo y de frustración o incluso de épica las va sumando en su vida entonces tener una novela entera terminas conociéndole muy bien obviamente tienes que pasar tiempo con él, pensar como él pero ya os digo que el trabajo con Rubén en ese sentido era de conversaciones constantes entonces es un personaje que lo sentimos como propio y en honor a la verdad es muy de los dos más que mío o, bueno, obviamente es de Arturo pero creo que Rubén y yo acertamos a compartirlo muy bien, muy bien, seguimos con Ernest Sala Ernest Sala nació en Girona se trasladó a los 18 años a Barcelona estudió arte gráfico en la Escuela Joso especializado en cómic e ilustración ha trabajado en varios álbumes colectivos como AK-47, la historia de Mijail Kalashnikov Barcelona TM, V.C. Noir también has colaborado en el registro ha hecho varios cómics por encargo libros juveniles y das clases en la Escuela Joso Ernest no sé, a ti, claro, no te mandan a adaptar una novela sino tres en principio inicialmente era la adaptación del Guardián Invisible y básicamente era un reto para mí contamos que el Guardián Invisible es el primer álbum de creación propia propiamente dicho y básicamente era eso afrontar un reto de adaptar una novela gráfica con un género que tampoco soy muy asiduo que es el thriller pero sí que tenía los elementos suficientes como para que me interesase sobre todo todo el tema policíaco pero también toda la parte natural y del misterio de la mitología navarra todos los seres fantásticos poder incluir muchísima naturaleza que es uno de los factores que a mí me gusta mucho y también la libertad que tuvimos a la hora de poder trabajar en cuanto a formato de opinas yo tengo background y trabajar en fotomanga porque veo mucho del manga y así que poder hacer una novela con un con un espíritu más juvenil para un público diferente quizás a la propia novela del Guardián Invisible y a la propia trilogía que quizás es un poquito más adulto más policíaco con muchos tintes de novela novela noruega muy basada en Millennium y igualmente yo también a la hora de representar el Guardián Invisible me tuve de referencia al Millennium de OMS sobre todo a la hora del tratamiento gráfico y eso pero al principio sí que simplemente era la primera la primera parte luego con la aceptación del público y eso sí que nos enfrentamos a la continuación la segunda y tercera parte y sabiendo ya que podría haber segunda y tercera parte ya nos pusimos a cambiar un poquito el esquema de la obra un poquito lo que decía antes Tony que sí que él por ejemplo el Guardián Invisible la primera parte adapta fielmente la estructura e intenta no dejar nada del propio libro de la propia en el legado en los huesos y conforme iba trabajando iba ganando un poquito más en seguridad y también pude intentar romper un poquito el esquema más clásico de la propia novela y hacer un flash forward al principio que luego enlaza con la mitad de la historia y poder meter un cliffhanger al final de la historia para enlazar con el tercer álbum la tercera novela Ernest no sé si para ti ha sido bueno o malo o es indiferente el hecho de que existan también al menos en el cine dos adaptaciones claro ha sido curioso ha sido curioso ha sido curioso porque la primera la primera novela gráfica que sacamos a finales del 14 coincidió con la salida del tercer libro de ofrenda a la tormenta y luego coincidió mi álbum de legado en los huesos el segundo álbum de la trilogía coincidió con la primera película la del guardián invisible así que iba viendo un poquito escalonadamente cada una de las partes y por ejemplo en la primera película del guardián invisible sí que era curioso ver como había algunas escenas que recordaban en tono o incluso en algunos tiros de cámara y eso a la propia novela gráfica por lo tanto claro era curioso porque de alguna forma tanto Fernando de González Molina como yo habíamos tenido una visión bastante similar a la que tenía Dolores a la hora de plasmar los escenarios y todas esas partes de la historia por lo tanto Dolores es muy curioso porque prácticamente en ningún momento describe a los personajes pero sí que conforme van actuando en la historia y como como te los vas encontrando sí que tú mismo te vas haciendo una imagen mental y a la hora de diseñar personajes eso sí que lo tuvimos muy muy presente tuvimos mucha colaboración tanto con el editor con David con como con Dolores para definir cuáles eran los mejores aspectos para cada uno de los personajes y a partir de aquí veo que es curioso que incluso en la película hay muchos personajes que también tienen un aspecto similar a la novela gráfica bien gracias Ernest seguimos vamos a hablar contigo Sara ok Sara Soler naciste en Barcelona estudiaste Bellas Artes y también hiciste el curso de arte gráfico en la escuela donde desarrollaste tu pasión por el cómic has trabajado como diseñadora de vestuario y escenografía en la obra Morpheus en Factory Producciones también posteriormente en estudios de animación como Storyboarder y como fondista para la película Memorios de Nombre en Pijama podríamos decir que tu carrera en la historieta empieza en 2017 cuando ganas la beca Carnet Jova conectado al cómic que te permite publicar tu primera obra Red and Blue a partir de ahí has trabajado para diversas editoriales españolas e internacionales en todos los juegos y también has trabajado para Planeta Manga dime una cosa Sara yo creo que en la oscuridad no me la he leído pero por supuesto tiene que ser una novela compleja por lo que relata yo tengo la sensación de que tú has buscado en tu estilo en tu grafismo algo distinto para este trabajo cuéntanos sí la verdad que en la oscuridad creo que es el trabajo más diferente que he hecho entre todos los demás o sea quiero decir todos los demás se parecen más entre ellos que lo que pueda parecerse en la oscuridad porque para empezar el tono es totalmente distinto o sea lo que es en la oscuridad que sí que tiene su parte de thriller su parte más intimista su parte más bueno sobre todo es una novela periodística también entonces claro es algo como muy distinto a todo lo que yo había hecho incluso a las temáticas en las que me suelo mover yo y tal y de hecho cuando me la ofrecieron no tenía ni idea de por qué porque era como bueno no sé o sea no sé qué habrán visto luego me luego hablé con con David y tal y me dijeron que sobre todo eran por unas páginas en un porfolio que yo había enviado a la editorial que eran de Batman y estaba todo así también como muy oscuro y con este juego de lo que se ve ahora en pantalla de negativos que se hace a veces y tal que les había molado mucho y les parecía que iba a encajar muy bien en la novela y la verdad es que al final fue un recurso que creo que quedó muy muy potente dejando de lado el tema que por supuesto es duro para ti fue fácil entre comillas adaptar esa novela a ver una vez decidí por dónde iba a tirar sí que fue fácil pero claro me costó bastante pensar exactamente en qué tono iba a tener de hecho la propia editorial me pidió unas pruebas para ver qué tal y las tuve que repetir hasta que encontramos el tono que les encajaba a ellos y y el tono que con el que yo me sintiera cómoda también entonces sí que eso al principio sobre todo hay tantas es una novela que a la vez es tan compleja y a la vez tan sencilla porque al final es un señor encerrado en un encerrado en una habitación durante un montón de páginas pero luego también tienes todo ese mundo interior que él te va contando y que es lo que hace realmente interesante la historia entonces cómo haces una historia visualmente interesante en la que un tío no cambia de escenario ni cambia de personaje prácticamente ni cambia de nada o sea aquí tenía que que jugar un montón todo el rato con narrativas diferentes con diferentes eh tiros de cámara diferentes composiciones de página algunas son como súper locas en realidad o sea hay alguna hay una que es en navidad que tiene como forma de árbol de navidad incluso las viñetas y y de hecho aquí para hacer este cómic que fue el segundo que hice después de salir de estudiar de acabar de estudiar me acordaba muchísimo muchísimo de Tony Fejula precisamente porque fue profesor de narrativa y me acordaba como de todos los trucos que nos había enseñado y tal y era como de ay madre mía aquí lo estoy aplicando todo mal hecho muy mal hecho muy mal hecho jajaja 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 pero sí me acordé un montón de ti Tony precisamente porque en tus clases que estudiábamos narrativa de cómic pura y dura me tuve que exprimir todo lo que nos habías enseñado pero vamos porque es que lo dicho si no es que es una historia que si no le das un poco de chicha visualmente puede ser un coñazo porque al final es un tío en una habitación vamos yo creo que por lo que me dijo la gente se lee rápido y fluido así que bien muy bien Sara bueno pasamos a Claudio Claudio Stasi italiano lleva ya muchos años aquí en Barcelona has trabajado para ser el editor con Dylan Dock en 2007 publicas Brancaccio historia de la magia cotidiana escrita por Giovanni di Gregorio que gana el premio Michelucci y el premio Boscarato tu novela gráfica por Giovanni porque está en la quinta edición con Luca Enoch creas la banda Stern en 2013 tu último trabajo sería Rosario Morimuerte basada en textos de Carlos Sampallo publicado en Francia y en Italia y eres profesor de la escuela de cómics Coso en tu caso adaptas una novela una novela ambiciosa Andrés Eduardo Mendoza Las Prodigios situada en el periodo comprendido entre las dos exposiciones universales de Barcelona de 1888 y 1929 ¿Cómo te planteas de entrada tras una primera lectura qué vas a hacer con ese material? Una pregunta difícil Es que para ti me reservaba la difícil No, a ver el libro es espectacular la novela es increíble yo realmente conocía el autor pero todavía no había leído este libro cuando decidí mudarme aquí en Barcelona hablando con un colega catalán le pregunté cuáles eran los libros que tenía que leer para conocer un poco la literatura de la ciudad bueno de la región y el primero que me dio fue Eduardo Mendoza y entonces lo tenía como sabes en la mesilla de noche en la ciudad de los prodigios como uno de los futuros libros que iba a leer pero ahí estaba hasta que bueno el día que quedé con David Hernando con el editor estuvimos hablando de qué posible libro se podría adaptar y él mismo me guió me dijo ¿qué tal? ¿qué te parece a la ciudad de los prodigios? y yo dije vale lo leo lo leo y te digo algo recuerdo que había llegado a la página 120 o algo así le llamo y le digo hombre me encanta perfecto adelante vamos y poco a poco que iba que seguía leyendo el libro me daba cuenta de la dificultad que había en realizarlo literalmente ya que era muy difícil adaptarlo por la cantidad de páginas un poco como decía Tony antes compatria ¿no? por la cantidad de páginas por el tiempo que tú te das para realizarlo la técnica que vas a utilizar el nivel de documentación necesaria para que tú pueda dar lo máximo en cada viñeta y ha sido un reto ha sido un reto pero quería quería como escribía al final del libro pero quería hacer un homenaje a la ciudad que me acogió hace 11 años y quería dar todo lo que podía en este cómic y espero haberlo conseguido yo creo que sí antes has hablado de la documentación la documentación es básica ¿no? porque esta Barcelona tiene que ser reconocible y a su vez tiene que ser también la de finales del siglo XIX generos del XX me imagino que la de la documentación es donde tal vez te haya llevado más tiempo sí realmente sí como decía antes cuando me presentabas dando mi currículum yo he trabajado para Dampir que es una serie italiana para ser choconel editores donde la documentación es básica es fundamental el editor que es Mauro Boselli es muy tiquismiquis en cada detalle o sea si tú no le das la justa documentación el justo dibujo con la correcta documentación te lo hace repetir mil veces entonces de alguna manera he tenido como el imprinting o sea que ya está en mi cabeza todo tiene que ser perfecto aunque tengo que decirte la verdad algún fallito en preproducción ha habido por ejemplo de un coche ¿no? que David se acuerda seguramente de un coche que en aquella época al final del 800 han habido una evolución de coches brutales pero brutales en 10 años como que la evolución era increíble y pillé un coche que era de 10 años después y entonces rectifiqué cambiándolo bueno perfecto si está rectificado ningún problema documentación fundamental fundamental sí señor muy bien seguimos con David David te toca David Hernando es editor de planeta cómic creo que desde 2006 o sea que ya hace unos cuantos años pero también es evidentemente escritor escritor de cómics has escrito varios libros como estos que aparecen aquí por ejemplo los últimos serían este el de superman y el de palman serenata nocturna David a ver tú eres el editor de todas estas obras y yo me pregunto de entrada te preguntaría ¿cuál es el criterio para escoger qué novela se va a adaptar al cómic? hay varios criterios ya habéis visto durante todas las páginas que ha sido mostrando de las obras que son todas muy distintas entre sí además y tenemos varios criterios por descontado uno de ellos no deja de ser el comercial para ver si una novela ha tenido éxito en su versión novela obviamente es lo primordial para decidir si puede tener una adaptación al cómic o no teniendo en cuenta las diferencias que hay en cuanto a ventas entre narrativa y el mundo del cómic pero luego una vez visto eso también lo que nos centramos es en qué tipo de historia cuenta la novela en cuestión o el relato como el de Antonio Pampliera y luego ver el maritaje que hacemos con los autores de cómic para ver todo el abanico de adaptaciones que habéis podido ver la parte creativa es decir esta adaptación puede ser más literal o una adaptación más interpretativa o una adaptación que sea una traslación o una traducción por así decir automedio es ver todo ese tipo de encajes que podemos llevar a cabo que lo que más nos motiva ya digo a día de hoy sobre todo es ver un poco la versión que nuestros autores hacen de obras bastante conocidas entiendo David tú eres editor pero también yo diría que editor que eso digamos que en el mundo anglosajón está el publisher que es el que publica y el editor que es el que digamos coordina y sigue el trabajo yo creo que tú aquí has hecho de editor ¿no? ¿cómo ha sido ese proceso creativo o como se llama ahora workflow con los autores? Lo que ha intentado hacer con todos ellos ha sido siempre desde el primer momento a la hora de ver sus trabajos o hablar de las posibles adaptaciones a llevar a cabo era ver que encajase que sobre todo encajasen sus estilos o su posible estilo con la obra que se iba a adaptar bien porque varios de ellos en un primer momento se me acercaron proponiéndome otra novela a la que han acabado adaptando finalmente ya me daba una pista ¿no? o puede ser por ejemplo el caso de Cejula en cual él por ejemplo hablamos de varias opciones incluso me pasó un listado de 14 o 15 novelas una vez visto nuestro catálogo que a él le llamaba la atención para poder ser adaptadas y no hemos hecho ninguna de esas 15 al final o sea lo que a mí me sirvió ese listado fue para ver lo que me sirvió continuo sobre todo muy al principio como comentaba Sara antes ¿no? de decir vale tengo aquí este portafolio con páginas de Batguel y Camillera Venenosa saltando por los tejados de Gotham y de ahí nosotros pensamos en la oscuridad cosa que no tiene de entrada mucha lógica pero era más por la parte creativa o lo que veíamos en sus páginas y como luego ella nos pasó esas páginas de prueba más cercanas a lo que comúnmente se conoce como novela gráfica las páginas más cerradas y no notábamos ahí su estilo o lo que nos había encantado de ella en las páginas aquellas de prueba del portafolio entonces es con todos ellos es hacer un seguimiento muy al principio sobre todo pero luego dejarles la máxima libertad creativa posible es algo en lo que les intentamos acompañar mucho y siempre estar con ellos durante todo el proceso siempre decirles que estamos aquí porque no está en esta presentación pero cuando empezamos por ejemplo también con Javi Rey e Intempedie recuerdo que Javi me iba escribiendo en plan ¿qué tal? ¿sabes? porque estoy aquí en casa dibujando todo solo y necesito saber que al otro lado hay alguien y comentar un poco las cosas y nosotros estamos siempre disponibles para comentar todo lo que haga falta pero sin desmerecer que los autores que tenemos son de un valor incalculable casi y que ellos tienen una manera de aproximarse a la obra que cuanto más libertad les damos que más recibimos eso te ha quedado muy bien David una pregunta ¿cómo responden los autores y las autoras de las novelas ante esa adaptación al cómic? ¿ha habido alguno o alguna que se haya metido más o menos? pues de momento hemos tenido mucha suerte con todos ellos incluidos los de por parte de terceros como pueda ser Arturo con la historia de Salva y Rubén que a través de ellos ya nos han me dijeron que Arturo estaba siempre muy encantado con la historia ¿no? que ellos ya llevaron a cabo para otro mercado y nosotros llevamos la adaptación para el mercado español en una edición diferente a la original que salió en Francia y Arturo ya siempre les comentaba que él estaba muy contento con su trabajo y luego con el resto de autores todos han estado muy por la labor de dejar hacer que es algo muy importante a la hora de hacer una adaptación es decir, no querer controlar absolutamente todo es cierto que alguna vez hemos intentado hacer algún cambio como con el cierto final de la trilogía del Bastán que probamos suerte porque siempre pensamos el no ya lo tenemos vamos a probar y preguntar a una mala y no pudo ser pero por lo menos son cosas muy concretas y muy específicas que a veces solicitamos el cambio pero en general la inmensa mayoría están como muy a la expectativa además es algo que gusta ver en los autores de la novela que les gusta ver cómo se cambia o en qué se modifica o cómo otro autor versiona y visualiza su obra que es lo que no deja de ser una adaptación porque vamos a entrar en términos de que es fiel o que no términos de fidelidad ya son para otra charla creo pero es algo muy interesante ver cómo la novela sigue estando ahí y esta obra ya es del autor del cómic con su versión y su visión de dicha novela exacto bueno una voy a haceros algunas preguntas a todos y a todas y quien quiera responder pero una de ellas tendría que ver con lo que ahora estaba diciendo David cuando hacemos una adaptación como la que habéis hecho vosotros y vosotras al cómic de este tipo de novela estamos hablando de otra obra me explico una cosa es patria por ejemplo la novela otra cosa es patria el cómic perfectamente si te has explicado perfectamente a ver quien quiere empezar es igual tú mismo yo mismo sí a ver es que últimamente un poco fisgoneando por por las redes sociales me estoy dando cuenta que la gente le está felicitando a Fernando Aramburu por la novela gráfica que se ha hecho lo que pasa es que claro tuve un ataque de ego de autor de sentirme ofendido pero me di cuenta que es el mayor algo que me puede hacer la gente si siente la emoción de la novela inicial habiendo yo he hecho un proceso de construcción como decía antes tan bestia porque realmente el proceso de cambio de un código de un libro aún hay imágenes muy grande pero muy grande y esto creo que lo podéis confirmar todos los que estáis aquí y realmente lo que decía David antes de sentirlo como algo personal en el instante mismo en que recibes un libro sin desmerecer al autor de la obra su opción es el libro como si fuera materia prima para crear algo propio ¿vale? y haciendo esto algo propio si se consigue asemejar al que de donde proviene eso es algo bueno digamos ¿no? en ese sentido la obra la obra adaptada es tuya pero obviamente no existiría si no existiese la obra original y claro dentro de la dicotomía esta de cuál es mejor y todo yo siempre diré que siempre siempre aunque sea mala la obra original es la mejor porque si no existiese la obra original no existiría la adaptación o sea que digamos que por el mero hecho de que viene antes en el tiempo la pura definición digamos de lo preexistente la obra original es siempre mejor y lo más curioso dentro de este tema y aquí voy a acabar es que es curioso porque por ejemplo si cuando estamos hablando de adaptaciones de clásicos tipo Moby Dick yo que sé los miserales y esto poquísimas veces se habla wow que bien lo ha escrito el autor de la obra original ¿no? pero digamos que al estar presente el escritor ahora mismo el escritor de la obra original de la novela el referente se vuelve digamos que él siempre pasará a ser el más importante y es un papel que lo he asumido realmente es un papel que lo he asumido y honestamente para mí lo que más me alabó fue que el mismo Fernando Aramburo me dijera de que le cantó claro si él mismo está encantado pues mira yo mismo estoy encantado pues sí Sara ¿cómo lo ves? es que justo me ha hecho gracia porque también cuando salió en la oscuridad todo el mundo era como de hey Antonio felicidades por tu cómic y tal hey Antonio no sé qué y el pobre Pampliga comentaba siempre sí pero gracias a Sara Soler que lo ha dibujado muy bien y me etiquetaba todo el rato siempre que alguien le felicitaba como que me redirigía a mí o sea como que intentaba darme todo el crédito que esto pero la gente la novela de Antonio Pampliga ya claro está tan relacionado a la novela de la que sale y la novela esa tiene ya un recorrido y tiene ya un público y tal que a veces es difícil no desvincularla del autor que es el original como dice Toni que es la obra original y además en mi caso la mía al ser un una novela biográfica de lo que le pasó a este hombre pues como aún más vinculada ¿no? que no sé hasta qué punto tienen ficción bueno Max obviamente es ficción La ciudad de los prodigios es ficción Patria no sé qué qué grado de igual propia experiencia puede haber allí pero eso no sé que es verdad que está como muy vinculado el cómic a lo que es la novela pero también hay una cosa curiosa y es que yo sé que hay gente que estas novelas que tiene este tipo de historia no las leería en libro o sea yo si no más lejos yo en la oscuridad me leí el libro y tal pero es un libro que en formato si no lo hubiera dibujado yo en formato libro novela literaria no me habría llamado la atención para nada la historia me habría parecido interesante pero igual no lo suficiente como para comprarme el libro y leérmelo pero si lo hubiera visto publicado en cómic por otra persona seguramente sí que me habría llamado más la atención igual porque el cómic que es otro formato no te requiere tanto tiempo de tu vida coger y leértelo toda la historia y tal pero no sé también creo que es una manera de acercarse o sea sí que es lo mismo pero también a la vez es una manera de acercarse a otros públicos y a otra gente que no que igual de otra manera no lo descubriría Cierto creo que eso que dices es muy interesante Salva tu caso es un indistinto pero como bien nosotros claro es que es muy peculiar todo porque Arturo nos regala el personaje como digo le presentamos un argumento le gusta pero nosotros nos vamos al mercado francés porque para sacarlo como nosotros queríamos con la extensión que queríamos en dos números que se publicó originalmente y tal entonces nos dimos cuenta de una cosa que es que Arturo Pérez Reverte es muy conocido en Francia o sea punto número uno pero no es tan conocido por Alatriste por ejemplo es decir en Francia le conocen más por el resto de sus novelas que por Alatriste que no deja de ser una obra sobre el siglo de oro español con el cual el público francés está menos familiarizado entonces el nombre abría puertas con lo cual estaba muy bien y la historia les gustó pero curiosamente en España no es su obra más conocida es una de sus obras bueno pues el fan de Arturo conoce esta novela pero no es a la piel del tambor o territorio comanche o el propio Alatriste entonces hemos tenido yo diría que una libertad comparativa si queréis llamarlo así inédita porque por un lado contábamos nuestra propia historia en un mercado que no tenía ningún tipo de prejuicios con el personaje y luego cuando le hemos traído a España tampoco nos han juzgado en términos de como pues como podrían haber juzgado a Alatriste o las adaptaciones que de hecho se han hecho a Alatriste que son extremadamente famosas nos hemos movido en un término medio donde ni la novela original era una imposición y teníamos que ser fieles en esto o lo otro ni lo que la gente pensara del autor o del personaje ¿no? entonces yo creo que hemos trabajado muy 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 cómodos y bueno pues ¿qué más se puede pedir? desde luego y tú Ernest ¿cómo cómo lo has vivido? hasta ¿qué punto crees que es una obra tuya? bueno como decía un poco Tony sí que el ego del autor depende de de a qué autor le pesa más le pesa menos bueno por y entonces es de agradecer que en nada va a salir la trilogía en integral que es como un como una pequeña recompensa a toda una trayectoria de básicamente cinco años de producción entre las los tres álbumes y como desde luego un fin de hecho toda esta adaptación como un premio como si dijimos y eso como un poquito más el ego en cuanto a la novela y en cuanto a la a la aceptación de Dolores por las que siempre ha estado vinculada a la novela gráfica y compartiendo redes y eso sí claro yo he tenido que afrontar pues la la publicación de la novela junto a la salida de las películas y hay como se diversifica mucho más hay mucho más boom mediático sobre todo en las películas con todo el boom de de publicidad en en televisión de las películas ahora que salgan en netflix también es un boom constante aparte tengo todos los compañeros de Elizondo que es donde se va además tengo la suerte y como decía Claude de la que la ambientación la documentación es importante yo he tenido que poder ir a visitar al pueblo conocer a la gente hacer millones de fotos así que eso ya lo tenía bastante ganado y a ellos como también lo sigo viendo las noticias tanto de la novela como de la cuarta novela que ha salido ahora como de las películas como de la trilogía de las novelas gráficas así que bueno me he encontrado un poquito de todo mucho boom de la propia obra de la propia trilogía a veces del cómic a veces de las películas un poquito un poquito de todo muy bien Claudio dime a ti te ha pesado mucho el nombre de Eduardo Mendoza no porque sea gordo sino por el peso del nombre a ver yo en este tengo la suerte al ser italiano y no sabía exactamente quién era o sea que pero en el momento que me dijeron que se podría comparar con Andrea Camilleri entonces sí que me empezaron a temblar las piernas me di cuenta del peso como dices tú del gran nombre que tenía que tiene el maestro Mendoza y yo realmente no hemos tenido contacto directo con él cuando salió el libro cuando salió el cómic la novela gráfica en teoría teníamos que haber hecho una presentación juntos en la casa del libro pero un maldito bicho que nos ha obligado a quedarnos en casa durante meses ha hecho que el salón del libro del San Jordi se anulara y entonces incluso esta presentación me hubiera gustado tomarme un café con él y charlar un poco no para mí para mí ha sido todo un honor realmente un honor poder trabajar en este en esta novela gráfica y lo he hecho en total total libertad o sea que solo al principio hemos hablado con Eduardo Mendoza hemos hablado por mail a través de las dos editoriales de Cés Barral y Planeta coordinándonos sobre el personaje porque Eduardo tenía muy claro cómo tenía que ser la figura de Onofre y entonces yo la había dibujado más alto y él lo quería muy bajito él quería algún elemento que lo que le caracterizara especialmente entonces fue desde David de Hernando hacer una pequeña cicatriz en el rostro y yo pensé encima del labio superior y él mismo me dijo tienes que mirarte la serie Peaky Blinder porque en el momento que él dio esta serie en la cabeza le giraba que era era como la ciudad de los prodigios pero del norte de Europa y me dijo mírate Peaky Blinder porque al final la la vestimenta que se utilizaba en aquella época era muy parecida en toda Europa y realmente es verdad porque como te decía con el tema de la documentación soy muy muy pesado incluso con mis alumnos en la escuela ya los han venido entonces estuve allí mirando vídeos de la época fotos de la época descubrí por ejemplo que hay muy pocas fotos de la de la exposición universal del 1888 hay algunos grabados y muy pocas fotos creo que dos o tres en concreto pero sí que había fotos porque más o menos a la mitad del 800 en Barcelona empezaron a salir algunos fotógrafos que fotografiaban la ciudad y y entonces sí que se veía un poco la la ciudadanía cómo iba vestida cómo cómo eran los mercados cómo era la rambla de dónde pasaba el tranvía cómo era la construcción las sagradas familias al principio del siglo no sé si te has fijado pero en todo el libro no aparece la sagrada he decidido quitar todos los los monumentos icónicos porque creo que la verdadera ciudad no está en aquellos monumentos de los pueblos para mí para mí era Raval era el Borna era el Poblenou el Poblesec ¿no? o sea estos pequeños gracias pequeños pueblos que luego digamos en el tiempo se juntaron y crearon y crearon la ciudad para mí ha sido realmente descubrir la ciudad descubrir la historia de la ciudad o sea yo me enamoré de esta ciudad a nivel visivo y aprendí sus historias y entonces para mí ya te digo ha sido un honor poder trabajar en un libro tan maravilloso con un autor tan grande como Mendoza cierto porque por ejemplo barrios de hoy como Horta o Sanz también eran poblaciones aparte digamos que luego se unieron sí Sanzerbas y Sarriá eran pueblos pueblos correcto David una pregunta si has estado atento que no lo sé en mi introducción habrás visto que la mayoría de adaptaciones que se hicieron al cómic en el siglo XX digamos aquí en España pertenecen a novelas digamos llamémoslas juveniles ¿no? o sea estamos hablando de Verne de Salgari y ahora estamos hablando ya de novelas distintas de novelas para adultos digamos que es otro no diría otro nivel pero es otra forma de entender la literatura ¿tú crees que si ahora se hicieran adaptaciones de esos clásicos juveniles realmente tendría sentido? depende mucho como bien dices de la época en aquel momento también el formato el precio la manera de distribución era muchísimo más masiva por lo que y el consumo también de cómics era también más enfocado a público infantil juvenil cosa que desde luego había muchísimo ¿no? que consumía ese tipo de producto pero no había tanto adulto que consumiera cómics adultos en ese sentido como los estamos contemplando ahora aquí y eso es lo que ha llevado al cambio de paradigma dentro del mercado por lo que sí creo que de entrada para hacer un acercamiento a día de hoy es más aconsejable en todo caso llevarlo a cabo de esta forma ¿no? con estas obras más de un público adulto que han tenido ya un tienen un calado entre el público lector muy notable para llevar a cabo esto y a posteriori no es nada descartable no es nada descartable el hecho de poder hacer algo infantil juvenil pero enfocado y con una visión totalmente distinta como se hizo entonces eso muy bien una pregunta para todos y todas también por favor intentad ser concisos ¿qué es para vosotros la novela gráfica? uff que preguntita eh más ahora empieza a mí es que siempre me lo preguntan además en cualquier entrevista es como de pero tú haces cómic o novela gráfica es como tío antes hay de de hecho en una de las primeras entrevistas que me hicieron eh cuando empecé a moverme un poquito por el de esto del cómic me preguntaron que qué opinaba de la novela gráfica y yo dije que para mí la novela gráfica es cómic desde luego o sea es cómic es te veo es como lo quieras llamar que tal vez tiene unas unos rasgos más definitorios igual el formato el tamaño de la cantidad de páginas que pueda tener como mouse o persepolis para definir a la novela gráfica eh igual la temática incluso un poco más intimista un poco más indie digamos no tan para el gran público como puede ser un superhéroe superman y tal y yo dije que si alguien quería leer cómic llamándolo novela gráfica porque le parecía más digno porque hay gente así en plan de no no yo no leo cómic yo leo novela gráfica que mola mucho más pues que si así se lo iban a tomar más en serio el cómic pues que muy bien por ellos pero que en realidad para mi la novela gráfica era cómic y en el titular pusieron entrecomillado como si lo hubiera dicho yo desde el que existe la novela gráfica el cómic que es algo mucho más serio Dios de mi vida, tío yo digo, pero ¿qué hago? ¿les llamo y les digo que quiten esto? porque van a pensar que soy subnormal es que lo leen o sea, que todo lo contrario es lo que habías dicho totalmente literalmente todo lo contrario desde que se quedaron, vale, novela gráfica es algo más serio para adentro y encima de titulario por favor entonces, eso, es que para mí la novela y toda esta especie de de revuelo que hay siempre alrededor de la novela gráfica, es algo un poco es como si me dices, cómic de aventuras cómic de superhéroes pues novela gráfica, creo que trata una serie de temas y una serie de por el formato y por cómo está narrado, que es diferente pero sí que al final muy bien ¿Tony? a ver, yo creo que únicamente al final tiene que ver con formato, la extensión y quizás el enfoque de la temática un poco más serio de lo que de lo que se suele leer en la literatura en la mainstream pero realmente es lo que está diciendo Sara no tiene ninguna diferencia es simplemente una cuestión de formato y de tema temática al final pero nada más muy bien, Salva pues yo es que según con quien hable digo una cosa, digo otra porque la gente te entiende de una forma o de otra si hablo con un editor novela gráfica quiere decir un cómic más o menos tamaño a 5 de más de 60 páginas preferiblemente más de 100 y con algún tipo de tema vamos a decir más adulto si hablo con un periodista quieren oír novela gráfica porque la gente pincha más o los artículos o vende más o queda más culto y en vez de parecer periodistas que escriben sobre cuentos para niños pues parecen periodistas respetables y si hablo con amantes del cómic da igual o sea, un amante del cómic le da igual Kirby que le da igual a ciertos mangas de cierto vamos a decir tono que cierto cómic español es decir es lo mismo al fin y al cabo si no pues sería una especie de discriminación un poco tonta pero bueno muy bien respuesta vale muy bien Ernest estimo un poco lo que dicen los españeros a qué punto puede si no tenemos en cuenta la extensión por ejemplo la mayoría de mangas con una manera mucho más pausada como podría decir el señor Asano de la gráfica sigue siendo manga simplemente es quieras contar las obras que solamente la manera como se oye mal Ernest se oye mal Ernest se oye mal saca sal un momento ponle silenciar y vuelve a entrar vale pensamos que estabas hablando en código morse o algo pero al final no ha sido eso no no ah bueno es igual mientras vuelve a entrar Claudio habla a ver yo Tony te reto a que pongas esta pregunta en el facebook para que saquen los cuchillos la gente se vuelve loca con este tema o sea yo personalmente no tengo una respuesta definida me gusta un poco lo que ha dicho Salva estoy de acuerdo con él eh del punto de vista de autor depende con quien hablas del punto de vista del lector me da igual yo creo que que al final que que a mí yo yo divido el cómic en dos categorías el cómic bueno y el cómic malo o sea el cómic que me gusta y el cómic que no me gusta luego puede ser un un bonelli por ejemplo que es un serial y puede haber una historia maravillosa ¿no? hay números escritos por ficciones clave que son increíbles o sea son una maravilla y por este motivo por ejemplo la editorial ha decidido hacer ahora ediciones de lujo para librerías que son maravillosas eh se pueden estos se pueden definir novelas gráficas bueno ¿por qué no? eh a veces se dice que si el cómic es autoconclusivo es graphic novel si es serial es cómic pero entonces Watchmen entonces Frommel es que yo dejo todas estas estas cosas mentales que no quiero decir la palabrota pero estas cosas mentales eh prefiero dejarlas a los que son críticos del mundo de la novena arte y para mí el cómic y la novela gráfica la cosa importante es que estén bien hechos y que se pueda gozar de su lectura muy bien la palabrota creo que era pajas mentales pero bueno exacto no la diremos eh Ernest adelante uy pensaba que el truco de que se escucha mal me había servido nada me escucha bien ahora prácticamente sí más o menos sí se te corta un poquito mejor que antes mejor que antes a ver que puede si se os que básicamente yo digo que la gráfica simplemente es una manera en como tú quieras explicar una historia la he considerado más siempre álbumes parecidos al álbum francés álbum europeo por formato por número de viñetas una novela gráfica quizás con un tono con una manera diferente más pausada quizás de las obras es lo que comentaba antes que si nos ponemos a valorar por extensión la gran parte de mangas más costumbristas un 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 también sería novela gráfica por extensión al final es que no hay una delimitación muy concreta y creo que las delimitaciones hacen que marcar impedimentos porque ostras si ya nos hemos pasado muchos muchos años una delimitación de es un comic book y ahora que hay mucha más libertad y de capacidades de narrar y de maneras de narrar pues aprovechémoslas y yo sería más partidario de hacer la obra cuanto más cómoda sea posible para el autor y más lógica sea para la historia que a partir de aquí novela gráfica si tiene que vender si una historia es buena pues puede ser buena en el formato adecuado muy bien David tú no te salvas el último dinos si estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis ido diciendo es un poco que todas las partes que habéis ido comentando es lo que conforman un poco la respuesta realmente es como que ya viene a ser de hace tiempo mencionabais que ahora parece como que novela gráfica dignifica al concepto cómic o como hace mucho tiempo cómic hizo lo propio con TVO y a día de hoy justo antes de más auge de novela gráfica se nos había quedado la parte como de denominación de origen el BD el cómic el manga según de donde viene si bien tenemos mucho más aceptado la parte cómic en España pero novela gráfica es algo como veis habéis sido diciendo que podría asemejarse a un tipo de formato o a un tipo de autoconclusivo podría haber un manga perfectamente que fuese novela gráfica como comentaba Ernest podría haber todo tipo de aquí que tenéis por ejemplo son distintos formatos distintas aproximaciones que son tan válidos como novela gráfica en ese sentido y en la colección que estamos creando desde nuestro punto de vista al menos editorial de cada catalogar etiquetar y promocionar y vender lo estamos enfocando en ese punto de vista de autoconclusivo o que si es serie no sea más allá igual de tres entregas para que pueda ser considerado como novela gráfica como inicio nudo y fin entenderlo muy bien vamos a ir terminando porque ya llevamos más de una hora quisiera haceros una tal vez última pregunta aparte de que queráis decir algo y es ¿me podéis hablar de los futuros proyectos o de los proyectos en los que estéis ahora? Empezamos por Tony Vale, sí a ver yo puedo hablar porque como ya se ha anunciado estoy con una serie de fantasía épica para la editorial americana TKO y que más o menos tengo que acabar hacia septiembre más o menos yo calculo que estará hecho en septiembre los seis números de momento es una mini serie todavía no no tenemos apalabrado nada a respeto y más allá de esto sí que no no quiero decir nada concreto sí que hay cosas que están semi apalabradas y que no honestamente no quiero cerrar todavía porque porque me estoy decidiendo pero queríamos que siempre tengo las series de TKO más allá de esto habrá algo más pero todavía no lo puedo decir muy bien ¿Salva? yo estoy con varias cosas una de ellas mi editor nos está escuchando así que no la puedo decir eso queda para el futuro para quizá otro encuentro como este y yo acabo de terminar una serie para la editorial Glenat en Francia que hará Danide dibujante de aquí de Barcelona maravilloso también estoy haciendo con Salvar una una serie en este caso es unaografía en tres tomos del canto de belga Jacques Reel y acabo de empezar con Educaña y con Delcour una serie de arquitectos en este caso yo como soy historiador historiador del arte pues vamos a dedicarnos a contar la historia de algunos de los edificios y arquitectos más importantes de Francia y alguna cosa más hay por ahí pero tampoco hay que decirlo todo muy bien veo que son buenos dibujantes con los que trabajas Ernest Ernest dinos pues veo que tenéis muchos proyectos lo que está seguro es que hubiera vacaciones porque ya las necesito un poquito desnudicado con todo esto del búl y mínimo tres meses me lo doy para un poquito un descanso y a partir de aquí sobre todo lo que me gustaría es sobre todo aquí por decirlo sobre todo pero más un poquito como lo que he venido haciendo en manga esto es jubil con tinta manga sobre todo algo tradicional se puede un genial y sobre todo en tradicional un poquito experimentar diferentes texturas bueno un poquito difícil eso pero así como de momento estamos ahí muy bien Sara pues yo como el otro día en otra charla me dieron luz verde para decir alguna cosa estoy diciendo una serie bueno es que iba a ser una serie pero al final han decidido sacarlo todo en novela gráfica en vez de serie es que claro es verdad que cuando deja de ser serie y va a ser lo mismo solo que en vez de cinco portadas voy a hacer una pues se lo pasan a llamar novela gráfica Joan Joan Graphic Novel y es una eso es una Joan Graphic Novel de estas para la editorial Unipress de de Estados Unidos la que famosa por Scott Pilgrim y estas cosas que bueno o sea la estoy disfrutando un montón porque es mi rollo total hay hay gente haciendo magia así con muchos coloritos y esas cosas así que me lo estoy pasando muy bien o sea estoy empezando ya la fase de tintas y tal y no sé la estoy disfrutando un montón y luego estoy pues para España haciendo una cosita también con para para Planeta algo que saldrá ya también igual que digo que salva ya ya anunciaremos aquello pero bueno una cosita con Planeta y también estoy haciendo libros ilustrados infantiles que bueno es algo que como no es quiero decir a mí el cómic como que me resulta mucho más laborioso a nivel de pensar narrativa viñetas y tal los libros ilustrados me dan como paz mental es como una ilustración no tiene que haber narrativa ni nada y no sé me resulta siempre tener un libro ilustrado como de side project me resulta como muy agradable tenerla ahí así que eso sí que voy cogiendo de vez en cuando alguno y nada de momento con eso estoy muy bien y tú Claudio bueno acaba de publicar Dupuis un cómic que he realizado para ellos sobre el mundo de Michel Valiant que es una serie muy conocida en Francia bueno en Bélgica más que nada de sí de Fórmula 1 y ya estoy trabajando en una nueva adaptación para Planeta de otro libro pero es que como decía Salva está mi editor por aquí y no puedo decir mucho vale entiendo a ver editor David y tú ¿cuáles son tus proyectos? pues ahora mismo aparte del lanzamiento que hemos hecho de Ciudadanos Prodigios de nuevo post coronavirus y de Patria justo la semana pasada el mes que viene en julio saldrá el integral de la trilogía del Bazán por fin que ya había comentado antes Ernest y aparte de esto que pueda comentar anunciamos hace poco otra adaptación literaria muy en otra sintonía completa para intentar acaparar otra parte del mercado como es La Chica Invisible de Blue Jeans que va a llevar a cabo Alba Cardona que también es autora nuestra en la revista Planeta Manga que continúa publicándose juntando a un montón de autores nacionales en la publicación trimestral que el número 3 salió hace poquito y el cuarto salió ahora en julio y de lo que pueda decir de momento eso es todo Muy bien ya nos dirás más cosas cuando puedas Muy bien no sé si hay alguien que quiere añadir alguna cosa si no yo quiero daros las gracias de verdad a todos y a todas por estar aquí Tony Para un segundín Yo sí tengo una pregunta que nos han puesto por el chat Venga, adelante Si te parece Comentaban que pues que ya conocéis todos el proceso de adaptar novelas a novela gráfica pero ¿Os gustaría hacer el camino inverso? ¿Alguno de vosotros? Es decir ¿Reconstruir alguna de vuestras novelas gráficas y volver la novela? Tony, adelante Me encantaría O sea A ver yo hablo ya Y además me estoy cohibiendo un poco porque te vas salvo aquí al lado que es un escritor pero sí que más de una ocasión he empezado seriamente cómo recorrer el lenguaje visual de escritura a través de palabras ¿No? O sea sabiendo que posiblemente esto no lo haga nunca pero digamos que me gustaría muchísimo el tener tiempo y tener el valor y el traje de invertirlo ¿No? Esto de pasar de imagen y texto a únicamente imagen porque además lo encuentro muy emocionante en todo esto Muy bien ¿Alguien más quiere responder? ¿No? Bueno pues vuelvo a deciros Tony, Salva, Ernest, Sara, Claudio, David de verdad muchísimas gracias por vuestro tiempo por estar aquí por compartir todas estas experiencias y vivencias felicidades a todos y a todas por vuestro trabajo porque creo que es un trabajo excelente a todos los niveles y necesario o sea que muchas gracias y espero que nos veamos pronto y podamos al menos saludarnos si no abrazarnos a ti gracias muchas gracias y un saludo a todos los colegas aquí Exacto Un saludo Esperamos Sara Saray Perdón Oye, ¿dónde está Claudio? De repente no le veo la... Creo que se ha ido Ha ido, sí Ya se ha ido a dar un café Claudio ya Ha hecho un sim Ha hecho un sim para Claudio Exacto Sí Bueno Bueno, no sé si Saray nos dice algo o no Se lo digo por WhatsApp Me está llamando Hola Saray, dime Ah Vale, vale Bueno, pues nada me despido Vale Sí, sí Oye, por cierto Me estoy...